No, les vamos preparando con Papi Pío, vamos preparando uno de los temitas para todos ustedes, compadre, dice Con placer por tus caprichos, por supuesto, saludos para la familia, aparece, claro que sí, compadre Vamos a preparar un tema, compadre A mi compadre que se recibió la chela, compadre, saludazos Vámonos a ver, mandando uno de los temitas Por supuesto, para la receta que anda solicitando, temitas Un temita bonito que tenemos para todos ustedes, compadrito Vámonos a ver, compadre, suéltame, lo vamos a bailarle Dice más o menos así, compadrito ¡Áblame, chelalita! Dice más o menos así, compadre, ¿sí que te lo dice? Hoy me siento triste, fui destruir Quiero engañar merde Yeah oh! Oh, oh 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 Oh, oh oh-oh Weet net parametrodos Oh, oh 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 Uh, oh 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 Oooo Uuuuuh uh, oh 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 Och� Dennis Cómo engañar Yo recibo, Conference ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!